A continuación habla el señor Intendente del Departamento de Maipú, Matías Estebanato. ¿Cómo les va? Buenas tardes, la verdad que no las pude saludar, yo llevo un poquito más tarde, pero veo muchos amigos. Bien, como dijo Gustavo y Fabricio, todos lo vienen a escuchar a Matías, así que no hay que extenderse mucho, yo solamente tengo palabras de agradecimiento por su compromiso, por estar cada vez que los necesitamos, por contar con el municipio, ustedes saben, esto lo dice siempre Fabricio, Maipú a poquito se va transformando en la cuna del deporte de Mendoza, porque nosotros apostamos al deporte, siempre decimos que el deporte es una escuela de vida porque forman valores, a nuestros chicos les enseña lo que significa el sacrificio, el trabajo en equipo, el poder valorar la amistad también, eso lo venimos haciendo y lo demostramos. No solamente con palabras, sino que lo demostramos con hechos, tuvimos la posibilidad en noviembre del 21 de inaugurar el séptimo polideportivo, el polideportivo Diego Maradona, que es un éxito para nosotros por la cantidad de chicos que están participando y asistiendo, vemos al deporte con nuestros adolescentes, porque no es solamente el deporte federado que le está yendo muy bien el Maipú, sino el deporte social, la cantidad de niños que contienen, por eso fue la decisión que tomamos de los playones deportivos que se están haciendo en algunos de los barrios que se consideran esos barrios problemáticos, dirían algunos, otros más humildes, pero para mí son esos barrios donde el Estado tiene que estar presente porque creo en un Estado presente. Y con los adultos mayores lo veo también con el deporte, porque la verdad que nos carga de energía, así que esta bandera que tenés Matías del deporte como escuela de vida es la misma que tenemos nosotros en Maipú y la verdad que le doy gracias a la dirigencia deportiva, porque cada una de las instituciones como nos acompaña y a los maipusinos en general. Si tengo una materia pendiente, tengo que empezar a practicar el deporte porque estoy más gordito, me falta tiempo, pero ya lo vamos a empezar a hacer, pero nuevamente, gracias por su compromiso, gracias por contar con la municipalidad, cuenten con nosotros porque nosotros contamos con cada uno de ustedes y que Dios y la Virgen los iluminen y les dé la fuerza necesaria para que Maipú siga creciendo y entre todos podamos salir adelante. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias nuevamente, Mati, por tu muy placer. Una hora más en el club, una hora menos en la calle. Una comunidad organizada. Es la primera, hay un muy modesto, que es la primera de nuestra organización, que se llama Proyecto Deporte Solidario, que tiene un mensaje acá, que usted lo va a saber reconocer, que es una hora más en el club, una hora menos en la calle. Una comunidad organizada. Gracias a todos los que se han venido hasta acá. No es la primera vez que ando por estas tierras de un sol maravilloso, un clima maravilloso, una gente maravillosa. Hay una relación de amistad, de historia, de compartir concepciones. Muy simple, pero muy profunda, de cuál es la calidad de nuestro pueblo y cuál es el destino de nuestro pueblo. Y mi club tiene una relación, aparte de haber sido medio fundado por mi vecino. Mi club va para cumplir 50 años, el CRAI, un club de origen jesuita. Los jesuitas tienen 500 años en la fe. Y hace 50 años, una generación que mi viejo integraba en la escuela, hacía raíz de escolar y tomaron la decisión de formar el club. A partir de ahí. Los mendocinos iban a estudiar. A Santa Fe iban a emplear derecho, a la quinta carrera, por eso de todo, derecho. De manera que en el primer equipo de rugby en mi club, había mitad mendocinos, algunos de Liceo, de Los Tordos, del Mendoza. O sea, el primer entrenador que aparece en la foto de mi club es un tipo de garrocha de Areñani, de Mendoza. Así que hay una relación que ha perdurado, producto de compartir valores, fundamentalmente. Así que, bueno, la ida y vuelta y otras actividades como estas también me han permitido hacerme amigo de personas de acá. Sé la calidad. Me han metido presión porque yo no soy un disertante que he preparado una charla académica o alguna cosa por el estilo. En todo caso, agradezco la oportunidad de compartir algunas experiencias, dialogar, compartir inquietudes, identificar algunos problemas que están afectando a nuestra Argentina gravemente y también identificar algunas soluciones, posibles, algunos principios comunes y alguna forma de ejecución común. Ahí entras en obra de duda del club. En el año 2000, 2001, les voy a contar algo de la experiencia personal, no por hacer autobombo, sino porque uno siempre habla y dice a partir de lo que uno es, desde el ser, digamos. Un viejo maestro de la iglesia de Santo Tomás hablaba de la consustancialidad, que es la identificación, la comunión entre lo que uno conoce, lo que uno hace, lo que uno desea, con lo que uno es. Y bueno, yo soy producto de eso, de esa historia deportiva. Prácticamente nací dentro de un club. Me tocó, fui formado como adolescente en la época, en los 90, donde no tenía muy buena prensa la actividad militante, era una época, digamos, de cierta frivolización, de cierta banalidad. Entonces, también los espacios en los que uno podía canalizar el amor por los otros, el amor social, la amistad social, la amistad política, el amor político, eran en lugares, por ejemplo, en los espacios pastorales de mi escuela secundaria, los espacios parroquiales, en el caso de la pastoral social de mi escuela secundaria, una escuela arquidocesana, donde empezamos a sembrar esto de cómo se hace para organizar, cómo se hace para ayudar a que el otro se organice, para mejorar en chiquito, en el pago chico, sus condiciones. Aunque sea organizar el jugando. Después, fui papá a los 20 años, ahí ya estaba haciendo mi carrera de psicología, segundo, tercer año, por ahí. Me convocan a un seleccionado nacional de radio, y un cura amigo de mi viejo, el padre Atelio Rosso, que fundó algo que allá se llama, todavía existe, el movimiento a los sin techo, Atelio ya resolvió, pero el movimiento a los sobrevive. Nosotros los jugadores de radio somos propensos a caer en las provocaciones, y medio que el cura nos pinchó. Y me dice, flaco, qué lindo, a vos te llamaron a los Pumas, vas a salir en la tele, vas a salir en la noche. Saliste bien en el diario, me decías, pero... Claro, Santa Fe no es... Rugby tiene un... Mendoza tiene un rugby con mucha historia de jugadores de los Pumas, Rosario no tiene, Santa Fe no tiene, prácticamente era una cosa atípica de un club chico. De manera que era toda una pequeña revolución ahí, la noticia, en mi convocatoria, y me dice, ¿y qué vas a hacer? Vos vas a hacer como todos esos tontitos, dicen así, que cuelgan la camiseta en un cuadro en el quincho del club, te la vas a llevar a tu casa, y te la vas a guardar para vos, o la vas a poner a jugar en otro lado. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y dónde vamos? Y ahí empezamos... Él tenía una cosa muy ambiciosa, con una mirada estratégica muy sistemática, era un cura con una formación de mucha planificación racional, se había formado en Alemania, conseguía recursos internacionales para construcción de vivienda, con el principio de no regalar nada, que nada venga arriba sin poner algo. Entonces había inventado y desarrollado un tema de vivienda por autoconstrucción. Los papás y las mamás aprendían el oficio, hacían las casas, se capacitaban en el tema de la alfabetización tecnológica, ya en el 2000 él enseñaba a manejar computadoras, sobre todo a las mamás, pero necesitaba reforzar el tema en la niñez. Y esto era en barrios que ya en aquel entonces, uno en la crisis del 2009 podía olfatear la degradación cultural, la disolución, la violencia, como resultado de la incapacidad para aplicar habilidades sociales en la resolución del conflicto. Aparecía la violencia en esos barrios y en esos barrios complicados empezamos como unos totales aventureros con mi hermano, convocamos a una amiga que había jugado en la Leona, a un amigo del Waterpolo que había integrado la Selección Nacional del Waterpolo, jugó el gole, y nació esto, que Deportes Solidarios, hoy es una organización formal, pero es. Lo formal es esto, lo de menos, porque es como tener el DNI, hay muchos que tienen el DNI y no son argentinos, son de otra cosa. Y lo sé que el carácter formal es lo de menos la institucionalización de una idea. Y esa idea no es una ideología, es un conjunto de principios que se puede ir aplicando. Hoy, ya me doy cuenta que estoy viejo, estoy hablando de que esto pasó hace 20 años, este pico, y tenemos, bueno, cada uno fue haciendo su desarrollo personal, profesional, en función de los carismos, de las vocaciones, yo estudié psicología, también en la carrera, hoy contamos con una línea de trabajo que es mantener estos proyectos sociales, sobre todo en estos barrios y en las cárceles, donde llevamos adelante el proyecto del rugby, que es la base de la formación del grupo humano para engarzar eso, la formación en oficio, y a la relación con las empresas para permitir el puente, una vez que los muchachos tienen la oportunidad de cumplir la condena y salir con el objetivo de mejorar la conducta adentro, darle habilidades para forjar el carácter que te permiten enfrentar la vida, que es lo que te da el deporte cuando lo haces bien, y disminuir los niveles de reincidencia delictiva, sobre todo, que es lo que estamos en el horno en la Argentina, todos los muchachos que salen de la cárcel no habiendo trabajo y capacitación para aplicar los dos meses están haciendo macana al nuevo. Esto es así. Así que, bueno, ese objetivo hemos armado lugares preventivos y asistenciales en materia de salud mental, no de adicciones, solo de salud mental. En la Argentina, esto es algo muy específico que no viene al caso, pero bueno, en la Argentina desde el 2010 hay una ley de salud mental que tiene su claro cubro, está puesta en debate actualmente porque no termina de resolver unas situaciones puntuales, concretas, pero es un paradigma nuevo que se está aplicando. Nosotros, en el marco de esa ley, creamos lugares de tratamiento que los centros que tenemos son lo más parecido posible a un club de barrio, pero ustedes se imaginen, como un club de barrio con consultorios, es decir, algo que la comunidad lo puede ver como amigo, la comunidad lo puede ver como lugar amigo a lo que se le agrega el componente clínico tradicional, el psicólogo, el psiquiatra, el nutricionista, terapia ocupacional, el médico clínico, etcétera, donde el deporte en este plano no es un objetivo vinculado a lo educativo como puede ser en estos otros espacios de los barrios o de la cárcel, no es, no tiene un objetivo competitivo, pero cumple una finalidad terapéutica, forma parte de la, algo en lo que ya también hay evidencia científica mundial, una idea que obviamente, imagínense, se encuentra con una resistencia de los grandes poderes farmacológicos mundiales, que es, está absolutamente comprobado que la actividad física regular diaria tiene, además de los impactos sociales que produce o de la convivencia, tiene un impacto neuroendocrinológico que regula los niveles de ansiedad, la depresión, es utilizado en los procesos de psicosis de las enfermedades crónicas muy graves, está comprobado, digamos, que actúa tanto mejor que cualquier pastilla que tiene. Así que bueno, el deporte acá forma parte de la, no es una cosita que se agrega al tratamiento del psicólogo, es parte de la columna vertebral de los módulos terapéuticos. No hacemos ideología, yo acá voy a hablar de provisto de moda, de cosas propias de la época globalista, no hacemos ideología de género si se quiere, pero somos los únicos en la provincia de Santa Fe que tenemos una casa de mujeres, de tratamiento para mujeres con problemas de adicciones, una chica trans que fue asesinada la semana pasada, estaba viviendo en una casa en otra, Alejandra Ilonisi, se llamó, caso de depresión grave, psicosis grave, bueno, tenemos casa, quiero decir, hemos creado algo que en la jerga de los, de los, en la jerga académica, politológica ahora, de la salud se llama dispositivos sustitutivos de la lógica manicomial, es como se reemplazan las viejas estructuras psiquiátricas tradicionales que ustedes ven en la película que no tenían ninguna propuesta terapéutica objetiva y sistemática, ahora, ¿dónde ponemos a qué tipo? Cuando nace la modernidad nuestro sistema se funda creando lo que el Papa Francisco ahora habla, insiste mucho en esto de la cultura del descarte, de los primeros descartados en el movimiento en que la modernidad nace y organiza la sociedad, aparece en las cárceles, aparece en los psiquiátricos, aparece en este tipo de instituciones asilares y de ahí para acá no hubo muchas variantes hasta hace pocos años que se está pensando esto, ¿cómo se hace? Bueno, en esos tamos hay mucho para hacer, hay muchas lagunas jurídicas, yo soy psicólogo, no soy abogado, tengo una familia de abogados, de jueces, pero hay lagunas jurídicas porque la ley no termina de resolver esto, sería una cuestión marginal lo de la salud mental, esto va a ser una digresión, pero en realidad no lo es, en 2017, es decir, antes de la pandemia, imagínense estos cruces de los efectos que ha generado la pandemia y que ha traído secuelas, en 2017, en la Argentina se hizo una primera encuesta de prevalencia de trastornos de salud mental, es decir, me diga cuántos trastornos había en la sociedad, estaba bien hecho, o por lo menos tenía todos los honores que daban cuenta de que estaba bien hecho, lo hace el Ministerio de Salud y la Nación, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, en un consorcio de trabajo con la Universidad de Harvard que aportaba también cuestiones metodológicas, el 30% de los argentinos padece, según la encuesta padecida en el fin entonces, imagínense ahora, un trastorno de salud mental, en el espectro amplio que va de los cuadros depresivos, ansiosos, psicosis, fobia, problemas alimentarios, adicciones, de manera tal que esto de la salud mental no es ya un tema marginal, hoy hablamos en un lindo momento que tuvimos en un almuerzo en Medellín con dirigentes funcionarios del área de deporte de la MUN y dirigentes del club de rugby claro, y el lugar por excelencia en el club puede decir bueno, acá estamos nos podemos refugiar porque es el lugar donde ladrones van a entrar son los clubes y los clubes también han ingresado el problema ladrones hay depresión en los adolescentes ¿sí? hay depresión en los adolescentes se está registrando hay trastorno en la ciudad en los niños hay problemas conductuales hay problemas de aprendizaje hay problemas cognitivos así que no es un tema marginal claro no podemos pensar no podemos pensar en poner 44 millones de argentinos adentro de un centro de salud y mucho menos dentro del Estado mucho menos dentro del Estado entonces ¿cómo hacemos? ¿con qué? ¿cuáles son los lugares donde la Argentina puede apelar a sustanciar es decir a ser concreto no de pico a ser concreto no ideológico la formación integral la curación integral la construcción del destino compartido con el integral empecemos por los niños y los adolescentes si quieren de lunes a sábado es decir para 15 millones de personas ¿dónde? algo lo voy a decir y que no suene a algo condescendiente pero algo que vi intendente si me permite ayer acá usted habla de Estado presente y vi el trabajo de reconocimiento concreto de las instituciones de la comunidad ayer en el tema del presupuesto participativo es decir la decisión la discusión la decisión y la ejecución puesta en mano de la institución de la comunidad con un Estado que no es ni más grande ni más chico que lo que tiene que ser que pone lo que tiene que poner ahí y son las instituciones las que llevan adelante la cosa bueno en materia de salud en materia de deporte para pensar para 15 millones de pies nosotros tenemos que hacer lo que se hace con esta forma mejorado y para la Argentina entera que es modelo que es la comunidad organizada eso que dice la ramera que no es una consigna y no es una teoría es un paradigma de cómo fue la Argentina cómo venía siendo hasta hace por lo menos cuarenta y pico de años y se quiebra una tendencia y se inaugura otra tendencia a mediados de los 70 y que se agrada con esto de este Dios que no terminamos de saber qué es lo que es que es la globalización este un poco yo diría el cuadro de la situación en el cual nosotros proponemos repensar cómo salir de este atolladero en el que estamos con quién dónde con qué recursos el deporte a lo largo de la historia a lo largo de la historia en el proceso de conformación de las civilizaciones siempre estuvo de la mano con fue uno de los yo diría estuvo de la mano fue uno de los principales elementos que organizó la escultura la distinta escultura la distinta civilización estuvo ligado a la guerra los primeros registros documentados documentados es decir con papeles historizados dan cuenta datan del siglo VIII antes de Cristo dos reyes y un legislador el de Pisa el de Éfeso y Esparta el curvo un legislador de Esparta bueno los muchachos tenían sus problemas y lo resolvían mal lo resolvían por la vía de la guerra toman la determinación de resolver una competencia en disciplina que era disciplina deportiva del momento y resolver esa conflagración que venían tramitando en el plano de la violencia de la guerra en el plano deportivo es decir el elemento el principal elemento organizador de cultura relativamente avanzada racional con un sistema democrático político económico etcétera fue el deporte ya en el siglo VIII antes de Cristo estuvo ligado a la religión hay elementos presentes en las culturas antes de antes de la evangelización de América hay elementos de los aztecas que jugaban ya un deporte con la pelota de caucho redonda la pelota grande que la hacían pasar por un aro de piedra y eso estaba vinculado con el fenómeno religioso con la práctica religiosa se llamaba poc ta poc o algo así con tanta incidencia tenía esta actividad tan pegado estaba a lo que ellos consideraban más elevado que los ganadores de la contienda eran ofrecidos la vida de los ganadores la ofrecía a los dioses o sea mataban a los que ganaban la competencia los tipos entregaban las máximas manifestaciones de organización de las civilizaciones aparece el deporte ahí no como elemento marginal un rabiotcito en el organigrama a ver vamos a ver le damos a seguridad un montón de guita le damos a tal otro ministerio nuevo un montón de guita y al deporte le damos una cosita no, no la cosa venía en serio y organizaba la sociedad a partir de como el ser humano y esto es una cosa que está reconocida en la biblioteca de izquierda a derecha y de arriba a abajo del ser humano es un montón de energía expuesta adentro de una cosa para Freud es la pulsión sexual para San Agustín es ese impulso que lo guijonea digamos desde adentro es decir esa energía que entendía de uno de los primeros padres de la iglesia que resume el problema de la conflictiva interna con el método la introspección es la cuenta de que hay un impulso adentro que no sabe cómo manejarlo lo cuenta y bueno Aristóteles ahora se habla del mantra del rey que todos estos son manejos de energía en definitiva tiene que ver con el manejo de energía y como el ser humano el modo que el ser humano elabora de manera más o menos ordenada y morijera y morijera frena reprime en el buen sentido la actuación compulsiva de la energía le permite insertarse en la cultura en la modernidad el pupitre puesto acá en el primer tiene que ver con frenarle un impulso para que deponga el acto compulsivo el acto reflejo y utilice esa energía en el proceso de aprendizaje en ello las civilizaciones son una cosa igual y han hecho esto han usado el deporte para organizar hoy les preguntábamos a los chicos en la escuela secundaria eran ciento y pico eran ciento y pico levanten la mano que hace alguna actividad regular no que va a patear aprieto un postre pero que hace una actividad regular en un club con un profe con una historia con un vestuario que se lava las manos que hay una comisión directiva que hay un árbitro eran menos era menos del 10% en el año entre los 40 y los 50 un genio del sanitarismo argentino que es el que nos legó todo nuestro sistema de salud por el cual en la pandemia no terminamos muertos o la base por lo menos que fue Ramón Carrillo el que pensó cómo se hacía para ordenar una política sanitaria lo primero que hizo para los chicos fue un juego deportivo un juego deportivo para todos los chicos de la Argentina no lo hizo un ministro de deportes lo hizo un tipo que había estudiado Europa además sabía cómo era el tema y propuso ya esto y los clubes nuestros los clubes nuestros son un poco son como nosotros nosotros somos los criollos agarramos lo que viene de afuera lo mezclamos lo mestizamos y lo ponemos y lo transformamos en algo virtuoso como hicimos con el rock internacional del cual eso se hibridó el rock nacional que tiene obras geniales bellísimas maravillosas con tipos como Charlie García y Akineta con el deporte pasó algo similar nosotros tenemos hay fuentes de las cuales proviene nuestra cultura que es la cultura grecolatina la raíz judía también lo que llega con la con la cultura española que ya estaba mezclada durante siglos y siglos con el islam y son los ingleses los que van a organizar lo que nosotros entendemos como deporte moderno también para resolver un enorme un enorme descalabro que tenían de guerras intestinas entre los grupos sociales de poder cuando los sociólogos empiezan a estudiar como Inglaterra resolvió el paso de una sobre todo 1600 y pico de contiendas muy sanguinaria entre los grupos de poder empezaba a ganar terreno por el poder económico que desarrollaba cierto sector frente a la corona frente a la monarquía y lo que se constata en el proceso es que el proceso de parlamentarización de Inglaterra es decir la creación de la democracia de partido donde ellos primero incorporan algo que se llama la cámara de los lores que era un sector social ascendente después le agregan la cámara de los comunes el proceso de democratización de parlamentarización de Inglaterra fue necesariamente la mano con la deportivización de su sociedad empiezan a organizar los deportes modernos y lo que hoy se conoce como el carácter inglés el gentleman es un poco una resultante de esa conformación histórica política ideológica pero también de carácter producto de esa época inventan la democracia de esta que es la democracia que nos traen con la constitución del 53 después pero básicamente con esa estructura inventan el deporte moderno inventan la diplomacia y esos clubes a nosotros nos llegan se empiezan a mezclar con lo que ya había pero nos llegan producto del ferrocarril la bodega geólico fíjense pasa a un estadio de industrialización porque hace el vinoducto sería y lo acerca a 40 metros 30-40 metros donde pasaba el tren que es lo que le permite ganar en logística y sacarse de encima a los borrachos que llevaban el vino en carreta y llegaban la mitad tomado y le agregaban agua cuando llegaba a Buenos Aires el vino de la carreta licuado lleno de agua y sucio era poco competitivo en el mercado bueno el ferrocarril la Argentina donde se fundan donde se ponen estaciones de trenes nace el club de los ingleses con los deportes modernos que nosotros conocemos el fútbol el cricket era uno de los primeros que vino acá se fue a poco el cricket el hockey el rugby el fútbol el voley y el básquet son de origen cristiano norteamericano es otra cosa y el Estado el Estado argentino hay tres leyes que son fundamentales para pasar de ese deporte que los ingleses generan a un deporte masivo es decir practicable por el conjunto del pueblo una ley es la de la visión educativa de sermiente que dice escuela para todos por igual ahí ya estaba puesto el tema de la actividad física en la formación integral en la que la escuela normalizadora tenía que proveer ya estaba planteado el problema del físico del gobierno del físico la política educativa hay otro elemento que es la jornada de ocho horas otra ley y el descanso de los fines de semana leyes que provenían de Alfredo Palacio diputado socialista bueno las familias empiezan a tener tiempo empiezan a tener tiempo y los trabajadores eh vienen las oleadas de gringos de entreguerras los otros gringos no los ingleses como los italianos que fundaron las bodegas acá allá en Santa Fe son los gringos de la lechería de la agricultura y la canaria y crean sus instituciones propias corrientes inmediatorias gregas anarquistas socialistas comunistas acá arman biblioteca popular sociedades de socorro mutuo mutuales cooperativas y clubes ese club cultural social y deportivo que caracterizó el modo en que la familia resolvieron su modo de jugar su modo de divertirse su modo de festejar su modo de encontrarse los viejos en el bufet tomando el vermouth con los propios nietos armar la fiesta el fin de semana tener una pertenencia tener un sentido tener un color tener un himno tener una canción tener un rival tener un derby un clásico de manera que ahí se conforma la identidad del deporte argentino es una originalidad absoluta lo del club de barrio el club cultural social en otros países en Nueva Zelanda en los países Nueva Zelanda Australia en Inglaterra hay un fenómeno hoy de rugby más colegial los 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 que juegan contra los Pumas hace poco Nueva Zelanda básicamente forman la base de su deporte en la escuela hay muchísimas obras de actividad física en la escuela el deporte norteamericano es un deporte hiper comercializado de franquicias como la NBA o universitario pero son jugadores medio mentirosamente universitarios porque la regalan la materia para que los tipos jueguen al deporte de la universidad y después pasen a la franquicia de manera que esto del club es algo nuestro una solución nuestra hecha para resolver cómo acumular la energía del ser humano y de la familia en un órgano para resolver necesidades concretas en un barrio que es el jugar el encontrarse el divertirse el hacer familia la fiesta el fin de semana se formaron los primeros noviados de eso que habla la familia y así hacer historia en el barrio club nuestro a mediados de los años 50 la tasa de deportivización argentina era prácticamente 4 o 5 veces más alta que hoy de manera tal que cuando nosotros tratamos de entender qué nos pasa con este fenómeno de la violencia qué nos pasa con este fenómeno de la depresión qué nos pasa con este fenómeno epidémico de la soledad en los pibes qué nos pasa con este fenómeno que es la peor bomba sanitaria y la más cara para el sistema económico que es el sedentarismo lo más cara lo más antieconómico que hay para un sistema visto desde una perspectiva integral ecológica esta mirada sistémica la desarrolla mucho el doctor Lorenzetti que vino a plantear el problema ecológico en su libro como uno mismo habla de esta de esta mirada de la ecología como algo sistémico y yo creo que de alguna manera este problema de la droga y que es lo que plantea Francisco que el problema ecológico integral en realidad es el problema de cómo el hombre organiza su vida cotidiana el deporte entraría ahí también me parece una perspectiva ecológica que es la perspectiva que el presidente de la Argentina en el 72 adelanta en un mensaje a una conferencia internacional de medio ambiente que es el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo yo creo que ahí hay un adelanto profético de esto y que es una mirada que yo juzgo adecuada bueno ¿qué nos pasa? claro se pueden ensayar infinidad de explicaciones porque teoría hay para todo todos los días sale uno encima vieron que en las universidades yo surgí en la universidad soy muy autocrítico con la cara de psicología que creo que no nos prepara para ninguno de los desafíos concretos a los cuales los psicólogos tendríamos que dedicarnos actualmente nos preparamos no sé para qué para una idea de clínica que era en la época de Alemania del 1900 pero no de hoy esta idea que ponés la chapita en la puerta de tu casa tenés consultorio cruzás las patas fumás una pipa y esperás que la gente venga cuando tenés el 7% el 70% de los niños bajo la niña pobreza en Argentina bueno la universidad este inventa teorías para todo la verdad mi interpretación es que muchos de los males que nos aquejan que son dramáticos que pueden devenir trágicos la diferencia entre el drama y la tragedia es que la tragedia tiene un destino cerrado el drama no bueno esos males se pueden explicar de alguna manera como consecuencia del abandono de un modo de vivir que no es conducente entre dos posiciones extremas una una se desprende de una idea norteamericana sobre todo de una postura de poder de intentos geopolíticos de norteamérica con el plan Colombia que es una línea de cómo norteamérica empieza a intentar controlar el ingreso de drogas que es el principal país de consumo del mundo que es la línea más punitivista de prohibición que se sintetiza en que al pibe que consume hay que tratarlo en el marco del sistema penario no del sistema sanitario deportivo es decir el que consume es un delincuente allá cerrado bueno eso no ha traído grandes soluciones pero peor ha sido una falsa discusión con otro con otro extremo en la grieta esta que es esta idea que está aprendiendo y consumiendo y verdaderamente dando información anticientífica de la liberalización del consumo esta cosa es que el consumo es una cuestión de derecho individual a drogarse con esta idea no de persona sino de individuo el individuo como una suma de caprichos individuales a hacer lo que quiera aún el derecho a dañarse digamos y además con información científica falsa que es una línea muy falsamente progresista muy naiva de que fumate un porro que no pasa nada etc bueno esa falsa discusión está en los medios nos atrasa nos confunde nosotros tenemos que hacer como dice un viejo maestro mío Raúl nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer que es organizar las instituciones de la comunidad trabajar con el Estado y ponernos la meta concreta cuantitativa de llenar las instituciones de pie por lo menos por los próximos 20 años ¿cómo no vamos a poder poner 20.000 chicos en los clubes si San Martín había organizado 5.000 oficiales acá no más? saben que se necesitaban 3 mulas por oficial el tipo armó una fábrica de mulas porque la mula es un híbrido no es que nacen mulas la mula es producto de la unión de la llevo con el caballo así que los flacos fabricaron 15.000 mulas para 5.000 tipos tenían un negro de raza africana molinero de actividad que tenía conocimiento ingeniería y en una sequía que está en el límite con las eras hay una rueda de molino ustedes la habrán visto una rueda de molino forjada ese negro había resuelto con el curso del agua una molienda para hacer pan todos los días para 5.000 tipos y Jorge Newberry no fue el primero en innovar en la aeronáutica en la Argentina ese negro lo convenció a San Martín que podía crear una máquina para volar hizo el primer a la delta se murió el negro voló 80, 90 metros y está la historia del negro molinero hay precedentes quiero decir esto para para ir también sintetizando un poco y resumiendo un poco el fin de la charla de pasar la conversación si les parece que es el tema del liderazgo del sentido heroico de la vida que cada uno no es que lo tiene en potencia lo hace que hay que prender ese mecho una idea del héroe que no es la del héroe criollo no es la del héroe mestizo es la idea de la tragedia que es el héroe que siempre paga el precio con la muerte paga el precio de que para hacer determinada transformación y recorrer un proceso histórico que sea de cambio tiene que vivir la muerte violenta necesariamente la idea de la tragedia es que ese destino está cerrado los ingleses que son los vivos bárbaros retoman esta idea en el Hamlet en el Shakespeare fíjense está esa idea del destino trágico y en el paradigma de la política esos de alguna manera son los fundamentalismos que tienen como síntesis el mensaje de que un joven para transformarse tiene que ser matado se tiene que ser morido San Martín venció ese paradigma porque muere viejo contándole cuentos a la nieta Juan Manuel de Rosas venció ese paradigma y otros también otros que se fueron que volvieron pero murieron viejos y produjeron las transformaciones y las transformadas que es ese héroe que primero no es un ángel nosotros no somos ángeles por lo que hacemos nos caemos nos levantamos pecamos nos mandamos a canas robamos pedimos perdón pero somos un poco ese combate permanente una guerra permanente que está en el corazón desde que el hombre existe en la faz de la tierra no es el héroe vieron Marvel los Vengadores esta cosa que Norteamérica le copia al Olimpo a los dioses del Olimpo griego una clase super especializada de tipos superiores que básicamente el mensaje que te da es que allá están los que pueden y acá estamos los que no podemos bueno de eso no se trata se puede San Martín lo usa acá 10 cuadros muchachos entonces quiere decir que se puede ese es un poco me parece que es lo que hay que desempolvar un poco porque son las cosas que están vivas de nosotros y que hacen a que podamos tener futuro yo con esto medio que quiero terminar y le robo a un maestro mío que es un doctrinario un periodista deportivo un estudioso del fenómeno deportivo que es Víctor Lupo y Víctor tiene una frase que la decimos un poco entre los dos conversando de que en realidad los clubes del futuro son los clubes del pasado los de ahora no están funcionando lo que hay que rescatar es ese otro club que nosotros supimos tener y que está todavía hay que ponerle sangre hay que ponerle sabio hay que actualizarlo pero son los del pasado si queremos tener futuro el destino me parece está un poco en nuestras manos es la hora nuestra no hay que dejarse obnubilar por los despejitos de la guerra ideológica que viene acá lo puede ser con tranquilidad viene de la ciudad puerto digamos de esa guerra entre los canales toda esa locura que nos parece que nos está estallando mucho y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer que Dios y la Virgen nos acompañen muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!